¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, vamos a continuar con Warp Pips. Vimos en un vídeo anterior el tutorial, vimos cómo se juega. Y bueno, pues ahora nos vamos a meter de lleno en el juego. Vamos a empezar una nueva campaña. Tengo que decir que como ha pasado unos días desde que jugamos a este juego, ha sufrido algunas actualizaciones, con lo cual igual tenemos alguna sorpresa agradable o desagradable. Vete a saber, ¿no? Pero bueno, vamos a echar una nueva partida, una campaña de momento fácil. ¿Vale? No queremos complicarnos mucho porque quiero ver un poco cómo es el juego. Y bueno, a ver, customization. Vale, vamos a... Ah, vale, aquí podemos hacernos la bandera o el escudo, vamos a decir, de nuestro clan. Ah, el nombre también, Pip Army. Euskalitos Army. ¿Qué os parece? Euskalitos Army. Y luego aquí ponemos el logotipo. Ah, mira. Qué bueno. El fantasma de Comecocos. Algo así que sea vistoso. Mira, Euskalitos Army. Qué bueno. Vale, pues aquí tenemos el mapa donde comenzamos lo que es la aventura. Nosotros empezamos, supongo que aquí, y podemos ir expandiendo nuestro terreno, atacando al enemigo en estas zonas. Y depende de qué zona tenemos, vale, diferentes recompensas. Y también tenemos diferentes tipos de enemigos. Porque tenemos aquí coches. No sé cuál será el más fácil de los tres. Y bueno, el objetivo es conquistar todo y llegar hasta la base enemiga. Y pues con las ventajas que nos dan, con las recompensas que nos dan, pues vamos a ir mejorando nuestro ejército. Bueno, este es el mapa. Aquí tenemos nuestros soldados. Esto como era, tenemos que bajarlos. Vale, esto si queremos utilizar, bueno, de momento no vamos a utilizar nada de esto. Ya no lo puedo quitar, sí. Más que nada porque esto tiene, tienes una cantidad y como la gasté luego no tengo. Prefiero guardarlas para luego. Vale, esto supongo que es para comprar armas y demás. Actualizaciones, o sea, mejoras. Vale, mejoras de nuestros soldados y demás, bueno, de nuestros barrancones, vehículos. De zona de reclutamiento. Vale, que empezamos con supply 1. Bueno, igual podemos comprar algo porque tenemos dinero. Vamos a comprar esto, a ver cómo se compra. Vale, eso quiere decir que empezamos con más uno de suministro. Vale, tenemos aquí a nuestros guerreros. Vale. Vamos a ir así a ver qué tal se nos da. Y comenzamos el ataque. Aquí tenemos nuestra base que tenemos que defender. Y de él saldrán soldados que tendrán que atacar la zona enemiga. Vale, pues allá vamos a ver qué tal. Eh, bien. Vamos a ir sacando soldados. Como tengo... A ver, tengo 4, ¿no? Ahora, te puedo sacar 4 soldados. Igual puedo sacar 5. A ver si llego a tener dinero. Pero esto es una ventaja, tener 5 soldados. A ver si ganamos esta con facilidad. Bueno, también, como veis, estamos subiendo fácil de nivel. Y bueno, de momento mis guerreros... Bien. Oh, todo bien. Aquí había cosas... Estaban ocultos. Pero bueno. Vale, me estoy quedando aquí sin... Sin dinero. Bueno, aquí de repente han salido un montón de enemigos. Yo no sé... De dónde los han sacado. Bueno, estamos subiendo fácil de nivel también. Venga, venga. Quiero sacar... Un guerrero de estos que son más fuertes. Porque, claro, ellos... Están sacando bastantes enemigos, ¿eh? Están saliendo bastantes. Bueno, a ver si subimos un poco más rápido de nivel. Porque ellos sacan... Como voy a... Bueno, luego aquí... Había formas de sacar más dinero, ¿no? De golpe, como era. Vale. Puntos de experiencia. No sé qué. No me acuerdo que era esto. Crazy para mejorar... Lo que es el dinero. Podemos subir del rango de los soldados. Oye, está complicado, ¿eh? No os creáis esto. Es muy, muy fácil, ¿eh? El tutorial era fácil. Pero aquí fijaros la cantidad de enemigos que salen. Se nota que tiene... cierta dificultad, ¿eh? Venga, encima del dinero... Salen muy lentamente. Nos están ganando terreno, chicos. Bueno. Ahora vamos avanzando poco a poco. Estamos en el límite de soldados, así que no puedo sacar más. Bueno, ahora sí que estamos avanzando un poco, ¿eh? Llega una oleada que me mira. Cuidado, ¿eh? Lo que sí estamos subiendo fácilmente es de nivel, ¿eh? Madre mía. Vale, como estamos subiendo rápido de nivel, estoy sacando dinero. Pero, bueno, de momento no puedo sacar más soldados porque está a tope. Bueno, estamos acercándonos mucho a la zona enemiga. ¡Toma! Sí, señor. Bueno, bueno, ha costado al principio un poco, pero cuando hemos cogido marcha... Ha ido bien, ¿eh? Vale, vale. Bueno, nos dan dinero. Y la recompensa que tenemos Warpid. Un guerrero con rifle. Un guerrero con armadura. Y esto, ¿qué es? Gas. Una granada de gas. Bueno, bueno. Bueno, pues hemos ganado nuestra primera partida. Creo que haremos otra. No da tiempo, ¿no? Vale, así que ya hemos capturado esta zona. Bueno, ahora nos queda esta y esta. No sé cuál será la más fácil. Pero, bueno, ya veis que luego se van como desbloqueando diferentes zonas. Y mientras, como tenemos dinero también, habría que ver mejoras. Vale. Un soldado. Esparmean dos mercenarios en un supply. Hmm. Esto habría que ver. Vale. Bueno, ya veis que ahora tengo más... Más guerreros. Vale. Vamos a poner esto. Esto. Este también. Vale. ¿Qué más podríamos poner? Me gustaría hacer alguna mejora más. Empezamos con mejoras. La infantería recibe más a luz. ¿Cuánto tenemos? Hay cosas que no puedo comprar, ¿eh? ¿Y de aquí qué compraríamos? Compramos esto. Supongo que es un mercenario solo, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Porque quiero probar todo. ¿Vale? Entonces, ahora aquí tengo un mercenario. Lo pongo aquí. Y vamos a ver qué tal se comporta. Vale. A ver esta segunda partida cómo se me hace. Vosotros, si habéis jugado a este juego, comentadme. A ver cómo podría mejorar las habilidades. Y demás. Vale. Esta. Como estáis viendo aquí, los mercenarios es limitado, ¿eh? No es. Lo rápido que se gastan los huecos, ¿eh? Son cinco. Hay que hacer más. Bueno, tenemos nivel. Coge uno más. Fijaros cómo se están pegando aquí. Bueno, de momento estamos ganando terreno. Y subiendo de nivel, que es importante subir rápido de nivel para obtener medallas. Y con esas medallas me doy un chute de dinero. Bueno, yo creo que esta la vamos a ganar de calle, ¿no? Creo que sí. Ya estamos atacando la zona enemiga. Bueno, esta ha sido muy fácil. Ya estamos atacando la base enemiga. Está cayendo. Esta ha sido la más fácil. Operaciones con éxito. Vale. Bueno, pues esta ha salido perfecta. Bueno, aquí tenemos ya más objetos que se desbloquean. ¿Tenemos esto para qué es? Ah, nos da dinero. Voy a poner esto de una petrolífera, ¿no? De esas. Bueno, vale. Está bien. Vale. Bueno, ya hemos desbloqueado más cosas. Bien. Vamos a atacar esta zona. Y, como veis, ya no tengo los mercenarios. Esto si lo pongo aquí, voy a tener un chute de dinero, supongo. Esto es un anti-infantería. También tenemos curación. Vale. Granada de gas. O sea, granada de gas. No sé, chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos solo con esto? No, es que me parece un poco, no sé, pobre. Vamos a poner uno de estos también. Y a ver qué tal se nos da. Igual esta es la de las tres la más complicada, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que nos estamos apañando bien. Bueno, pues allá vamos. Vale. Aquí vienen mis soldados. Y esto lo puedo... Vale, lo puedo poner en algún punto de estos. Aquí, por ejemplo. Vale. Así nos cubre un poco la base. Podemos poner otra. Estamos poniendo torretas de estas cada vez más cerca del enemigo. Warning. Llega una oleada de enemigos. Oh, cuidado, vienen vehículos. Un vehículo. Es curioso el tipo de... ¿Cómo avanza, eh? ¿Tenemos otro aquí? Sí, venga. Se está preocupando, ¿no? ¿No es un vehículo? No sé lo que hace, pero... Está frenando un monastro. Vamos a poner otro. Eso es, venga, chicos, avanza. Voy poniendo torretas cada vez más por tres, pero bueno. Bien, bien. En el momento, bien. Ah, desde el vehículo salen enemigos también. A ver si lo rompimos. Toma. Vale. Vale. Uy, pues las torretas estas se ayudan, me voy a ver. No hemos limpiado la zona en nada. ¡Pumba! Qué bueno. Vale, vale, bueno. Oye, también es verdad que estoy jugando en un nivel fácil, eh. Pero bueno. Va bien el tema. De nuevas cosas tenemos. Alambrada. Un dron. Y un... Bueno, el guerrero lo pone aquí bien. Vale. Oye, pues... Genial, ¿no? Muy bien. Hoy es entretenido el cuevecillo. Yo creo que esto se va complicando un poco. Bueno, no sé qué os ha parecido, pero yo creo, lo veo bastante entretenido, la verdad. De hecho, creo que voy a... Vamos a parar el vídeo. Vamos a dejar aquí esta partida, pero... Subiré otro vídeo más con las siguientes partidas, porque yo creo que voy a continuar. Me ha parecido entretenido, por lo menos. Está chulo, ¿no? No sé a vosotros si os gusta. Me ponéis en comentarios a ver qué os parece el juego. Y nada, pues... Lo de siempre. Si os gusta darle like. Suscribiros al canal para apoyarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!